Continuando con el paquete informativo, fíjese usted que con diferentes actividades, el Cerezo de Acayucan, Veracruz, estará festejando el Día de la Familia. Autoridades penitenciarias del Centro de Readaptación Social de Acayucan, Veracruz, se encuentran organizando diversas festividades para beneficiar al plácito de la comunidad que habita en este centro penitenciario, las cuales abarcan durante el mes de marzo. Pues tenemos, vamos a hacer el Día de la Familia, sin duda lo vamos a celebrar, independientemente que son gente que está compurgando alguna sentencia o están privados de su libertad, sean iniciados o procesados. Aquí en este lugar, a pesar de que se están encerrados en estas cuatro paredes, no se pierden ese tipo de eventos tan importantes para nosotros. La familia siempre es un factor que le da vida aquí al Cerezo. Respecto al carnaval, que año con año se realiza en este centro, el director de este Cerezo mencionó que ya todo se encuentra listo y que se contará con invitados especiales a esas festividades carnestolendas. Vamos a iniciar el carnaval, aquí ya se tiene un programa ya previo para este tipo de actividad. Vamos, ya tenemos al rey infantil, al rey infantil, al rey feo, a la reina de este Cerezo también. Para TBC Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia.